Vamos a Pepa, tierra soñada, donde la vida es un primor Donde me espera mi chapeteada, la única dueña de mi amor Es tan bonita mi chaparrita, cuando se va al templo a rezar Todos le dicen la virgencita, la de los labios de coral Qué linda es la mañana cuando sale el sol Así son las canteñas de su alrededor A leves y bonitas, todo es tiempo en sal Las lindas canteñitas de Tepatizlar En los potreros y en los maizales tengo un pedazo de jardín Como los riegos todas las tardes y echo botones del jazmín Así le pasa mi chaparrita, cuando le doy todo mi amor Ya le ha nacido la florecita que le sembré en el corazón Qué linda es la mañana cuando sale el sol Así son las canteñas de su alrededor A leves y bonitas, todo es tiempo en sal Las lindas canteñitas de Tepatizlar Las lindas canteñitas de Tepatizlar